Hola, muy buenos días o noches estén pasando, hijitos del Chanito Vlogs. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? Espero de verdad que se encuentren muy bien, porque en el día de hoy vengo con un nuevo juego con el cual podrán deleitarse y como siempre tendrán muchas horas de diversión. Y en esta ocasión vengo hablándoles de este gran juego llamado TeslaGut, es un juego que seguramente tardarás horas y horas buscando el camino correcto, ya que esto me ha pasado a mí en estos momentos. Yo estoy atascado en un nivel que es súper complicado y del cual no he podido avanzar, al menos por el momento, así que si te gustan los retos este definitivamente es un juego que necesitarás tener instalado sí o sí. El juego fue desarrollado y distribuido por la desarrolladora PayDjuice, que es bien conocida en este canal, ya que esta desarrolladora es la encargada de traernos Dead Cells, un juego el cual me piden que actualice constantemente, así que este juego también es buenísimo, el cual te dará muchas horas de diversión, así como también muchas horas de frustración. este juego fue lanzado el 7 de noviembre del 2018 por la desarrolladora ya mencionada, aunque esta entrega lastimosamente tiene apenas poco más de 50 mil descargas, yo supongo que no ha destacado mucho por el momento, pero si le das una oportunidad, te aseguro que no te decepcionará. Su última versión fue lanzada el 10 de febrero del 2021, con la versión 2.2 y como siempre siendo esta versión la que traigo en el video de esta noche. En cuanto al valor monetario de este juego, nos encontramos que tiene un valor de 150 pesos mexicanos, eso sí, el precio se me hace un poco elevado, creo que en ese aspecto tendría un punto malo y por el cual tiene tan pocas descargas, pero bueno, como siempre les digo, si no tienen dinerillos, en el comentario fijado tendremos un ninguini con su chefcito, para que ustedes puedan, ya saben como funciona este libro. TeslaGrad es un juego de 2D, TeslaGrad es un juego de plataformas y puzles electromagnéticos en 2D, en el reino de Electropia, un rey gobierna con puño de hierro, combatiendo y destruyendo a una secta de magos tecnológicos, que tiene una enorme torre en el centro de la ciudad, llamada TeslaGrad. TeslaGrad es un juego de puzles y plataformas en 2D, con elementos de acción donde el magnetismo y otros poderes electromagnéticos, son la clave para avanzar durante el juego. Y de ese modo descubrir los secretos que se guardan en la torre Tesla, embárcate en una aventura como un joven armado con la antigua tecnología teslamante. Ábrete camino a través de la torre Tesla y supera la gran variedad de desafíos y enigmas. Este juego fue lanzado primero en PC, con más de 1.600.000 copias distribuidas. Algunas de las características principales del juego son los siguientes. Gráficos hechos a mano, con un estilo artístico único. Es un juego innovador con diferentes mecanismos para desbloquear. Narración visual, no hay textos, solo el juego y tú. Pelea entre jefes de la vieja escuela. Optimizado para Nvidia Shield y Android TV. Opciones de vibración y desbloqueo de FPS. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos negativos que tiene este juego? Esto para que de una vez decidas si es buena idea comprarlo o definitivamente no. La primera cosa que le veo de malo a este juego es que en algunos puntos el juego sufre de lag. O sea, que no está muy bien optimizado. Ya que incluso con un celular potente puede caer de 60 cuadros a tan solo 15 cuadros por segundo. Aunque eso sí, en mi celular va bastante fluido si lo dejo sin conexión y sin grabar la pantalla. Pero definitivamente sí necesita una buena optimización. La segunda cosa que tiene de malo el juego son sus controles, ya que estos son un poco toscos o agresivos. Los cuales al inicio te costará bastante dominar, pero una vez que le pillas el truco, todo irá relativamente mejor. Y eso serían los únicos puntos malos que tiene este juego. Al menos los puntos malos que yo le encontré. Y pues ahora bien, así concluiría el video de esta noche. Y yo me despido, no sin antes recordarles, si el video les gustó y les sirvió, me apoyarías mucho dejándome tu like y tu suscripción. Y así puedes tu compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de qué hablar. Y ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.